¡Aplausos! 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 ser y la venta y y el chamell lleno de rabia haciendo un pústel encallado de mierda siempre el saldo campos y ante el hotel jodido el lleno de rabia haciendo un pústel de mierda siempre el saldo campos y el 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 jodido portugués el chacel cuando todo dinero si no tengo dinero me quedo en el viejo impreso con la música no puedo doy patada rápido a ver que te crees que eres el portugués cuando te duele no te echa reflexo sigues y sigues y cuando creces porque ni te mereces digi por el ser que somos tres a la parte de la mesa y explotamos tres somos de cerebrados con pancreas somos un tira de la vida al capito 3 sando can en chapada toma yerba buena toma yerba mala mete su pito allí donde cala no deja el lor allí se instala yo, 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 yo como cabrón directo del stand no rayado somos dos seres sigo del que no te pido yo ya no hay nadie que me hagan los deberes yo para que me llegue el chanen lleno de rap y aceto con cruce en cancha que mierda se puede san no campos y andernos jodido el man de cheque el chanen lleno de rap y aceto con cruce en cancha que nie a la sep es san no campos y andernos jodido ¡Fuera! ¡Qué pelo! Te quiero, mami, no soy una gota de licor ¡Oh, oh, y pelo! Estoy sin un papi, resisto A ver si me toca la mili, me jodó Mi clase no tiene fin, yo lo pico Les meto sin daña, yo no sé, no En la que código que yo soy el mejor Estoy en el paro, me duele la cabeza En la miso y en la pobreza Cantación de ganchas fuera de la empresa Ya no hay comida pa' la mesa Ahora soy una de mujeres Yo soy yo en una o mi paro con seres Mi amigo ya sabe tal lo que está bien Aquí un tren, en la frente ¡Oh, oh, y pelo! Te quiero, mami, no soy una gota de licor ¡Oh, oh, y pelo! Estoy sin un papi, resisto A ver si me toca la mili, me jodó Mi clase no tiene fin, yo lo pico No es que dos ispaña, yo no es que dos ispaña Yo no es que dos ispaña, yo no es que dos ispaña Y a la que código que yo soy el mejor ¡No lo pico, no lo pico, no lo pico, no lo pico!